Alba Cete acoge desde hoy la misión inversa de Productos Gourmet, una iniciativa en la que participan unas 13 empresas y comercializadoras procedentes de Dinamarca, Holanda, Bulgaria, Hungría, Suiza y China. Tenemos 7 empresas de la provincia participantes en esta acción. Durante todo el día de hoy, como podéis ver aquí, se organizan reuniones cruzadas entre los importadores asistentes y empresas participantes. El objetivo no es otro que favorecer las exportaciones de los productos de la tierra. Nuestro principal objetivo es dar a conocer los productos de nuestra provincia, de la provincia de Albacete, y por supuesto intentar que se cierre algún acuerdo comercial. Durante estos días, las empresas albaceteñas tienen la oportunidad de aumentar los contactos y posibilidades de exportación. Venimos a esta exposición internacional para ver, evidentemente, el mercado de fuera, poder acaparar a algún cliente más y tratar de un poco incentivar en nuestro grupo el tema de la exportación. Los productos gourmet a consolidar en el mercado exterior son todos aquellos relacionados con el sector agroalimentario que por su calidad más afectación tienen en los mercados. Depende del mercado de destino o del cliente en este caso. Hay clientes que están especializados en queso, hay clientes que están especializados en aceite o en chocolate. Entonces, en función del perfil del cliente, nos remanda más un producto u otro tipo de producto. Tampoco se puede generalizar que nos piden más de aceite o de queso o de azafrán. Depende mucho del perfil del cliente y de su mercado. ¿Y cuáles son los productos estrella? El vino, por supuesto, es uno de los productos más estrella. Y, por supuesto, como tenemos aquí, es aceite de oliva, el queso, los dulces, azafrán... La misión inversa de productos gourmet finalizará el próximo viernes.